Era muy sociable y sabía tratar al personal con mucho respeto y consideración. Prácticamente vivía los números y en base a los números tenía esa disciplina en su vida. Era una persona temerosa de Dios. Eso es muy importante porque el que tiene temor de Dios no se atreve a hacer nada que pueda dignitar al Señor. A Julio le gustaba la poesía. Por ejemplo, le escribió un poema muy lindo a su hija que ella lo tiene y a mí me llegó a escribir. Me gustaba mucho. Era una persona muy leída. Diariamente se leía los tres periódicos de por la mañana y los dos de la tarde, Última Hora y el Nacional. Tenía una formación muy recta, con unos valores fuera de ser. Me gustaba mucho la justicia. Siempre se supo manejar muy bien porque él era muy apegado a estos jugadores morales que están hoy en decadencia. Le digo, para mí, ¿cómo te voy a decir? No, porque él ha sido mi esposo. Pero él fue un gran ser humano. A mí me impactó mucho su forma de ser. Pero él le puso el punto final cuando me dijo ya en su lecho de muerte. Y dándole quizá cinco o seis días de su partida. Deisí, mi legado es dejarle la honradez de un hombre limpio. Deisí, mi legado es dejarle la honradez de un hombre limpio.